¡Suscríbete! ¡Bird! ¿Cuánto queda para poder hablar por radio con Ambil Gate? ¡Hemos pasado de la mitad! ¡Uff! Ojalá Hoffman esté preparándonos café. ¡Ah, sí! Y también unas galletitas. Alguien recibe una paliza ahí fuera. ¡Estoy aguantando como puedo! ¿Alguien recibe esto? ¡Aquí el camión 54! ¡Necesito ayuda rápido! ¡O tendré que despedirme de la vida! No me lo puedo creer. ¿Eres tú, Dizzy? ¡Marcus Bennett! ¡Ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¿Dónde estás? ¡Estamos en camino, Dizzy! ¿Ves la barcaza de más? ¡Somos nosotros! ¿Habéis robado una barcaza de las armas? ¡Marcus, los tienes cuadrados! ¡Cuadrados, hijos de puta! ¡Delibraremos de esas armas! ¡Vamos, Dizzy! ¡Eh! ¡Parece que llevan cajas de munición! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Vamos, Dizzy! ¡Vamos, Dizzy! ¡Vamos, Dizzy! ¡Vamos, Dizzy! ¡Sí! ¡Óltimo vez! ¡Fuerden disparo! ¡Ve! ¡Acerca esta cosa al suelo tanto como puedas! ¡Vamos a entrar! Solo por si decide irse a explorar sin nosotros. ¿Otra vez contra las larvas con una sola mano, DC? ¡Yo debería haber aprendido la legión contra Scorch! Parece que has aprendido mucho. ¡Lanzando granada! ¡Tengo a uno! ¡Hora de convertirse en esponja de balas! ¡Atención! ¡Tenemos un river! ¡Derribad a ese buitre! ¡Bien! ¡Ven aquí, feo! 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 ¡Bien! ¡Todo despejado! ¡No esperaba encontrarme de nuevo con vosotros, chicos! ¡Venga, ayudadme a mover esta munición antes de que esas larvas vuelvan! Encontré un montón antes de que las larvas atacaran. El fuerte necesita toda la munición posible. Dizzy, hemos venido a por Hoffman. La última vez que os vimos, os dirigíais a Ambilgate. Sí, ha preparado el fuerte muy bien. Yo hago esta ruta comerciando provisiones con otros campamentos cuando puedo librarme de las larvas, claro. ¿Pero sigue teniendo el disco de datos de Prescott? Ya sabes, el que nunca pudimos piratear. Lo necesitamos de verdad. ¡Claro que lo tiene! Sigue peleándose con él. ¿Eh? ¿Habéis encontrado la forma de abrirlo? Más o menos. Larguémonos con las provisiones. ¡Ajá! ¡Esto ya está mejor! ¡Potencia de fuego seria! ¡Coged todo lo que podáis llevar y volvamos a la barcaza! ¡Qué detalle! ¡Ah, mierda! ¡Más o menos! 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 ¡Más o menos ¡Eh! ¡Aquí tienes uno para la puta de tu reina, cabrón! Eres bastante bueno para ser un superviviente, Disy. ¡Bien! ¡Bien es el cilindro! ¡Más guardia de tierra! ¡Nos continen ocupados! ¡Necesito munición! ¡Aquí arriba! ¡Liber! ¡Un ten momento en tu clicks! ¡Aquí arriba! ¡In adviserare a una aceta de un ritmo de barro muy fuerte! ¡Aquí arriba! ¡Le subió, baj! ¡Así casi! Tiruse. ¡Aquí arriba! ¡Bien es el c honorario no se puede apoyar! ¡ sketch, subió! ¡Liber! ¡Bien es elquez! ¡Vamos da tu Barrybral! ¡El pescdleo! ¡Cuidado! ¡Eso es un lanzo para comenzar más! ¡Sin milición! ¡Esto me servirá! Bueno, ya hemos acabado con los buitres. Bien, larguémonos mientras podamos. ¡A la barcaza! ¡A la barcaza! ¡Venga, Vir! ¡Tú conduces! ¿Tú? ¡No puedes conducir esto! Admiras el paisaje y esperas que el navegador funcione. ¡Me da igual! ¡A mí me basta! ¡Bolsas de gas a las piernas! ¡Nos van a derribar! ¿Hora qué hacemos? ¡Apuntamos a la munición! ¡Mierda! ¡Tenemos una barcaza en el trasero! ¡Arriben! ¡Miréis como se toca! ¡Vamos! ¡Pontas de gas a la derecha! ¡No quiero decir a estribor! Parece que toda la fuerza aérea de las larvas está aquí. ¡Toma los torretos! ¡Acabad con ellos! ¡Una marcanza de Darkseid! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué descerebrado! Vale, negocio en un pozo. Mirra ha vuelto. Su escarabajo debe de estar turbocanado. ¡Es demasiado rápida! ¡Vaya! ¡Yo tampoco puedo fijarla! ¿No tenéis la impresión de que se burla de nosotros? ¡No, Doc! Creo que intenta matarme con todas sus ganas. ¡Ahí está, Phil Ray! ¡Puede que lo consigamos! ¡Uy, puta, nos ha dado! ¡Aguerraos, nos caemos! ¡Phil! ¿Hay algún modo de detener esto? ¡Claro, enseguida! ¡En cuanto nos despeñemos! ¡Joder! ¡Estamos todos enteros! ¡Ahora te respondo! ¡Alto el fuego! ¿Fénix? ¿Qué coño haces aquí? Viene una columna de larvas, coronel. Salgamos de aquí y ya se lo explicaré. Vale, ¡subir! Llamad por radio al fuerte y decidles que se aproximan larvas. ¡Gracias!